Mayo. Llegaron las lluvias, la tierra desmaya sucede de polvo, y allá en la montaña, los móviles muros de nubes metálicas, de nubes magníficas, pesadas, triunfantes, amenazadoras fauces de huracán, se desploman niveas, heridas de muerte sobre la reseca selva entristecida, que de pronto adquiere gozos de diamantes. Llegaron las lluvias, por la antigua puerta del norte y sus musgos, por el paso angosto de la palma irrumpen al valle sediento, se oyen los clamores de las gotas altas que tamborillean en la lejanía, y avanzan golpeando su canción de estreno que se multiplica sobre el bosque ansioso, sobre los tejados, sobre la maraña de las soledades, que es el mundo último del torbo verano. Que entre a mi jardín, toda pedrería de tambores altos, la lluvia, la lluvia nueva que a los lirios llama despertando sus criptas morenas, sus nidos recónditos, sus cárceles ciegas. Lirios y jazmines de mis mocedades, la lluvia exacerba recuerdos y olores, mayo sorpresivo del amor primero. Cuántos mayos hondos pasaron dejando su aroma de lluvias, extasiadas, plenas, para ser experta de amores y ausencias. Mayo jubiloso, mayo de tormentas, portón de las lluvias, mago de los bosques y de las florestas, yo danzo contigo en el prado ansioso, y tamborilleo sobre los paraguas grises de tus nubes, y trueno y rescato tu luz de relámpagos, y coloco un lirio en todas las cosas viejas y caducas como la nostalgia, que tu compasiva alma de humedades cante en los aleros un violín de tardes, un violín de cielos.